Bueno amigos, por último en el día de hoy, la última hora, ¿no? No podía ser otra cosa. Lo último del día de hoy, la última hora. Tenéis todos los vídeos subidos ya en el canal, los saldrán por aquí arriba para repasarlos y no perderos nada. Hemos comentado muchas cosas importantes, economía, cómo está el tema de los sponsors, los ingresos, los patrocinadores. Hemos también comentado algún que otro ofrecimiento que le ha llegado al Barça, como por ejemplo el de Jadon Sancho, futbolista de Manchester United, también os saldrá por aquí arriba, no os preocupéis. Lo tenéis todo bien ordenado y todo en el canal. Y ahora toca la última hora, ahora toca hablar de otras muchas cosas, ¿eh? ¿Sabéis que la Minyamal es el mejor regateador de Europa? Pues sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, más que pelotas, a esta última hora. Nos aburre muchísimo los parones de selecciones. Yo sé que muchos y muchas de vosotros estáis desconectados, pero, aún así, es que la actualidad del Barça no para y os hemos de ir contando las cosas. ¿Por qué pongo esta foto? Porque hoy he estado viendo que ha salido la información que el Barça tenía decidido quedarse con Joao Félix, que había convencido ya el portugués con su rendimiento, que todas las áreas del club están de acuerdo en hacer un esfuerzo, que se va a diseñar una estrategia a lo largo de la temporada para convencer al Atleti, que podría ser una cesión ampliada con opción de compra, o intentar negociar intercambio de futbolistas, etcétera, etcétera, etcétera. Joao Félix también ha hablado hoy en una rueda de prensa que ha dado en Portugal, que está concentrado con la selección, y ha dicho, estoy donde quiero estar, estoy muy feliz aquí y estoy donde quiero estar, dejando claro también que su intención es quedarse en el Barça, y la verdad es que ha entrado como un guante al vestuario. ¿Por qué hablo de esto? Pues hablo de esto porque casualmente es una información que contamos nosotros hace muchísimo tiempo, y hoy se confirma a través de lo que os digo que he estado leyendo, que creo que ha sido Ferran Correas quien lo contaba. Ocho encuentros de Joao Félix en el Barça, siete de ellos de titular, ha marcado tres goles y ha dado tres asistencias. A números te puede parecer normal, ni exagerado, ni muy soberanamente bueno, pero la realidad es que las sensaciones y la mejoría del Barça con Joao Félix en el campo son palpables desde el primer día. Por ello el Barça, como ya os comenté hace mucho tiempo y hoy, repito, se confirma por otros compañeros, o sea que exclusiva nuestra, podemos decirlo así, el Barça tiene decidido ya hacer todo lo posible para quedarse con el, que siempre ha sido el Mbappé de Laporta, entenderlo de alguna manera, ¿no? Florentino siempre ha tenido esa obsesión con el Mbappé y Laporta siempre la ha tenido con Joao Félix. Hay que recordar que hace poco el Barça además le subió el sueldo y se lo subió porque consideraba que se lo había ganado y porque además pues estaba cobrando una cifra en torno a los 400.000 euros. ¿Problemas económicos? Sí. ¿Dificultad para hacerlo? También. Pero no descartéis nada porque la estrategia está marcada, como ya os he contado, con Méndez para que el Barça pueda, por ejemplo, alargar una cesión y meter una opción de compra de 50-60 millones, intentar pagar esos 50-60 millones, ofrecerle al Atleti algo de dinerito y a algún futbolista que ya sabemos que le interesa al Atleti pero que todavía no estoy autorizado a deciros. Así que ahí os queda eso. Os leo abajo a ver qué pensáis, va. Oye, al que no le está yendo nada bien, según comentan en Inglaterra, es a Clemón Lenglet, que no ha sido titular prácticamente en ningún partido, por no decir en ninguno. No ha debutado ni siquiera, me refiero en la Premier League, ¿no? Amistosos y todas esas cosas en Europa no lo sigo, pero sé que la Premier League no ha ni siquiera debutado. Recordad que es un fichaje que hizo el Aston Villa a última hora, una cesión, porque el Barça tiene todavía contrato con él hasta 2026, y era resolver el tema del salario. Se hacen parte de una gran parte, se hacen cargo de una gran parte de su salario, así que problema momentáneo solucionado, pero el problema sigue, repito, a largo plazo, contrato hasta 2026, y no ha logrado ganarse la confianza, no solamente de Unai Emery, sino de momento de nadie en el club. Recordad que están Unai Emery y Monchi a cargo del conjunto de los villanos. Tiene problemas, sobre todo porque han fichado a Pau Torres, que ha sido un desembolso bestial allí, que es titularísimo, absolutamente titularísimo, que juega todos los partidos, y de momento es inamovible, porque parece ser que no les da malos resultados, y sobre todo porque es una de las grandes apuestas económicas que ha hecho el Aston Villa en verano. ¿Podría ser un problema a la larga para el Barça? No tengo ninguna duda de que lo será, porque un jugador que no juega y encima está cedido y tiene ese sueldo, está pues condenado a ser o una muy mala venta o una rescisión de contrato, y si no, ya lo veréis al tiempo. La gestión con Lenglet es malísima, las cosas como son, el tema del Tottenham, también su representante tendrá culpa, pero no hemos gestionado de la mejor manera posible el tema de Lenglet, que, salvo sorpresa, y que de aquí a final de temporada, de repente se convierta en Maldini, juega todos los partidos, tiene pinta que nos lo devolverán un año más, como ya vienen haciendo, acostumbrados estamos, los últimos años. No es más central, pero es que cobra mucho, es que cobra demasiado, no mucho. Lo que os decía antes no era un farol ni era un cebo para el vídeo, es totalmente la realidad. La Minyamal se ha convertido en el rey del regate en Europa, es el mejor regateador de toda Europa, de las cinco grandes ligas, con tan solo 16 años, o sea, la irrupción, que ya era abrupta, está siendo descabellada prácticamente. El extremo del Barça, como os digo, de 16 años, 2007, nació este chaval, o sea, es que es totalmente alucinante, se ha convertido hace pocos días en el goleador más precoz de la Liga y también del Barça, en la Liga creo que había sido Fraveri Solinga, el anterior, jugador del Málaga, ex jugador del Málaga, y en el podio de estos regateadores europeos, que comparte con Ryan Cherky del Lyon y también con Ousmane Dembélé, digamos que ha tenido pues una erupción poco más o poco menos igual a la de su carrera, sencillamente porque es el jefe, el dominador absoluto de la tabla de regates completados por encima de cualquier otro futbolista. Según Data MB, la Minyamal con 16 años es el mejor regateador de Europa, seguido por Ousmane Dembélé del PSG, Ryan Cherky del Lyon, Leroy Sané y Kivisha Karabasgelia, que recordad, es el extremo este que también es muy habilidoso del Nápoles, cuarto y quinto puesto para Leroy Sané y Kivisha Karabasgelia. Lo de la Minyamal ya no creo que sorprenda absolutamente a nadie, o sea, prácticamente es titular indiscutible en el Barça con 16 años, la erupción es anómala por completo, siempre os digo lo mismo, pero es que cualquier técnico con el que hablas que lo ha tenido en el Barça te habla maravillas de él como persona y como futbolista, todo el mundo está comparando esta irrupción con una de las grandes irrupciones en el Barça que ya hemos vivido, como la de Leo Messi, no al nivel, sino la irrupción, y es que es una auténtica burrada lo de este chaval, con cuatro partidos, por decir algo, que ha jugado, es el mejor regateador de Europa, para aquellos que dicen que es un bluff, que los hay, todavía hay gente que dice que es un bluff, lo digo porque también había gente que decía que Messi era un bluff y ya sabéis dónde quedaron. Antes de irme súper rápido, comentaros que Íñigo Martínez tiene todas las papeletas para ser titular, ojo, titular, en el siguiente partido que ya sabéis que es contra su ex equipo, así que podría estar interesante, partido que se disputará en nuestro estadio, en el Lluis Kumpanj, en nuestro estadio eventual y que pues podría volver a darle esa oportunidad a Íñigo Martínez tras pues las evidentes bajas y las evidentes cargas de minutos que estamos sufriendo por el maldito parón de selecciones. Así que bueno, pues eso, os leo, como siempre, que vaya bien majos, hasta luego.